La primera pregunta que debe hacerse siempre a un entrenador del Barça es acerca de Leo Messi. Y Ernesto Valverde parece que tiene muy clara su respuesta. La evolución táctica de Leo en el Barça arranca con su desembarco en el equipo de Reijer y Ronaldinho. Aquel Messi era un Messi todavía por hacer y aquel Barça un Barça que no lo esperaba, por lo que la implicación del argentino en los mecanismos de juego de aquel conjunto era escasa y su aporte principal todavía marcado por lo individual. Era en definitiva un regateador casi imparable. No fue hasta la llegada de Guardiola y la salida de Ronnie que el Barça fue 100% suyo, organizándose a su alrededor y reconociéndolo como la pieza clave del equipo. Todavía en banda derecha, el nuevo estatus de Leo convirtió la orilla del campo que él ocupaba en el lado fuerte del Barça. Rafa Márquez, Dani Alves y Xavi se encargaban de hacerle llegar la pelota al argentino, que con ella en su poder dibujaba la diagonal hacia el centro, bien para descargar hacia el mediocampo, para buscar la dejada de Eto'o o para servir en profundidad para Thierry Henry. Los rivales buscaron la respuesta y la encontraron situando a un futbolista en medio del camino que debía conducir a Messi al carril central. Ante esto, la solución de Guardiola pasó por saltarse un paso. Leo no tendría que acudir, sino que ya estaría ahí. Nació entonces el Messi falso 9, uno relacionado con el mediocampo para tejer superioridades y compensado por los desmarques de los atacantes de banda a la espalda de unos centrales rivales sin referencias claras. El último Messi, el de Luis Enrique, nació en la media punta, más centrocampista que nunca antes en el Barça y con Neymar y Suárez por delante de entrada en una posición centrada. El plan no funcionó y Luis Enrique volvió a tocar la tecla del 4-3-3, devolviendo a Leo al extremo derecho del que años atrás había salido. Pero el de Luis Enrique, se insiste, era un Messi muy centrocampista, de modo que aún partiendo desde la banda, durante muchos momentos tuvo comportamientos de interior. Leo acudía a buscar el balón a la derecha del medio centro y se juntaba con Dani Alves al tiempo que Rakitic se encargaba de mantener ocupado el costado. Nuevamente el perfil derecho convertido en lado fuerte hacia donde atraer al rival, habilitando espacios en la orilla contraria para los pases de Messi y los desmarques de Neymar o Jordi Alba. Sin embargo, la salida de Alves, la tendencia de Neymar a romper cada vez menos en profundidad y el peso ganado por Iniesta en el interior izquierdo repartieron el protagonismo entre las bandas y restaron eficacia al mecanismo, permitiendo a los rivales un nuevo reparto posicional a nivel defensivo. Ahora Valverde ha desempolvado aquel Messi falso 9 que alumbró Guardiola, dando total libertad al argentino desde una posición centrada, situando en la banda derecha a un hombre más fijo de lo que fue el argentino y ocupando el carril izquierdo con la alternancia de un punta despegado de la cal, los acercamientos del interior y las llegadas de Jordi Alba. Junto a ellos, un Rakitic más protagonista con el balón y un Sergio Busquets liberado por el croata para asomarse a la combinación con Leo dibujan el nuevo escenario. La pregunta ahora es si sin Márquez, sin Dani Alves, sin Xavi y a veces sin Iniesta, ante los adversarios de mayor nivel, el Barça de Valverde seguirá pudiendo hacer llegar el balón a Messi tan arriba. Si podrá seguir siendo delantero. Gracias. Gracias.